¿Quién vive? Cristo. ¿A su nombre? Gloria. Vamos con las palmas pues. Aleluya, gloria a Dios. 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 ¿Quién está con nosotros? Cristo. ¿Quién está con nosotros? Alaba después. Cristo viva para siempre, Señor. Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos y abre su boca y alaba al Señor. Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios. Levanta tus manos y abre su boca y alaba al Señor. Solamente alaba con el corazón. Solamente alaba con el corazón. Cristo viva para siempre. Cristo viva para siempre. Señor.